Con Temo Camargo, Delicias, Jiménez, se incrementó de 84,998 a 88,217 empleos. En un solo mes hubo un incremento de 9.22% en cuanto a generación de empleo. Nuestros establecimientos asociados son 82 en total. Y el empleo que generamos nada más aquí en la ciudad de estos 88,217 son 79,471. Nada más aquí en la ciudad de Chihuahua. Chihuahua fue la región que creció más. Tuvimos un crecimiento de 10.57% del mes de abril al mes de mayo. Entonces, pues son buenas noticias. Se sigue viendo de alguna manera el impacto de cuestiones que están pasando a nivel macroeconómico y en donde el sector no ha perdido absolutamente nada de velocidad en la generación de empleo. La rotación, obviamente como parte de todas estas oportunidades, sí está creciendo un poquito, de 4.7 a 5.4. Y el ausentismo permanece estable, el 5.5%. Entonces, esos son los datos a nivel índex. A nivel nacional también hubo un incremento importante del 4.95% pero hay que recalcar en la mitad del crecimiento que tuvimos aquí en Chihuahua a nivel nacional. Entonces, quiere decir que las empresas que están localizadas aquí, que están teniendo nuevas oportunidades de expansión, como lo que anunciamos recientemente con la primera piedra de la nueva planta de Yellin, están ahorita generando importantes oportunidades dentro de sus empresas que a la vez son oportunidades para nosotros aquí en Chihuahua.